Seguimos con un plan integral de hidráulica que tenemos, que empezamos hace 3 años del municipio de San Fernando, a partir de aquellas inundaciones y todos los conductos que teníamos tapados cuando ingresamos al gobierno. A partir de ahí, con el Intendente Andriotti, se programó un plan integral de obras hidráulicas para el mejoramiento y el desagüe de los lugares donde se anegaban. Este era un lugar, la calle Malvinas Argentinas, al 2500. Bueno, nada, contentos porque podemos solucionar en otro sector de San Fernando un problema de negamiento, de limpieza, como bien vos decías, porque estar al aire libre un zanjón y hoy estar tapado, como hicimos con el zanjón Serrano, como hicimos con el zanjón Charline en aviación, como hicimos con el zanjón un bracito del FAT en la calle Pairó. Es decir, sacar el zanjón al cielo abierto que esto hace que se junte suciedad, que el agua no pueda correr, es decir, y automáticamente perjudica al vecino. Estamos entubando este zanjón con maquinaria municipal, con empleados municipales y estamos haciendo arriba de todo, al costado, vendría a ser de la calle Malvinas Argentinas, arriba de la vereda, una nueva vereda, un camino para que la gente pueda trasladarse de la mejor manera y también para que tenga, que esté más lindo, que sea un mejor lugar para vivir. Así que estamos contentos porque estamos en cada lugar de San Fernando realizando trabajos de mejora para los vecinos, fundamentalmente.